Música Pues mira, yo estoy feliz de estar aquí. Me estaban agradeciendo mucho a todas las familias y los trabajadores del hospital el agradecimiento por haber visitado. El agradecimiento lo quiero dar yo por tener esta posibilidad de estar presente con unos auténticos héroes, con gente que se está dejando la piel por curarnos, por sanarnos y sobre todo con niños, que es una maravilla ver esas caras de felicidad de los niños que nos han visto llegar con unos simples balones, una simple camiseta. Así que de verdad desde el orgullo, desde la emoción, pues decir que este es un año más pero espero estar más años aquí acompañando a esta buena compañía que tengo y desde luego para intentar alegrar un segundo de su vida a las familias de la gente que tiene que estar pasándola tan mal. Es una enorme satisfacción el estar hoy aquí, visitar a los niños, acompañar a los sanitarios, darles esa enhorabuena por todo lo que han hecho por todos nosotros e insisto es una enorme satisfacción en volver a hacer cosas bonitas con los niños y con las enfermedades. Muchas gracias. Gracias.